y Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. Y este es tu podcast. Béisbol con habichuelas. Me ves aquí en medio de el trabajo. Es la madrugada, casi la una de la madrugada cuando estoy grabando este podcast y lo estoy haciendo porque ocurrió algo. Nuevamente recurro a este libro. ¿Te acuerdas en el? ¿Te acuerdas del de el triple play? Te lo voy a dejar aquí para que lo veas en esta tarjeta. Te lo voy a dejar aquí. ¿Te acuerdas del del triple play? Bueno, aquí tuve que recurrir otra vez a este libro. ¿Y sabes por qué? Porque Narciso Kroc, un pelotero de los Tigres del Licey, que nunca había conectado jonrones en Lidon, conectó por primera vez el día 22 de diciembre, no uno, no dos, sino tres jonrones, sus tres primeros jonrones en un mismo juego. El equipo de los Tigres del Licey estaba eliminado, pero si las águilas cibaeñas ganaban ese partido, aseguraban quedarse arriba en la cima y ahora se complica todo. Con Pundo Noro jugaron como unos profesionales y Narciso empujó las ocho carreras del partido que quedó ocho carreras por tres. Y es que en Lidon, solamente nueve jugadores han tirado tres jonrones en un partido. El primero fue Ricardo Carti, Rico Carti, con las Estrellas Orientales, en el Tetelo Vargas. Luego Winston Jenas, que lo hizo en dos oportunidades, jugando con las águilas cibaeñas en 1968 y en 1977. Y ahora, por última vez, Narciso Kroc. Narciso Kroc lo hace con los Tigres del Licey. El primer pelotero de los Tigres del Licey en hacerlo fue Greg Brock, según vemos aquí, el viernes trece de noviembre de mil novecientos ochenta y uno. Yo te voy a dejar aquí en la descripción del video y en la descripción del podcast todos los datos históricos de lo que fue este partido. Pero, ¿qué tal si en cambio de hablar yo de lo que pudo haber sido de todas las emociones y la crónica que está en el emergente punto com, por cierto, puedes ir, te la voy a dejar también aquí para que veas la crónica que hice sobre esos batazos de Kroc. ¿Por qué no dejamos que sea el mismo pelotero que nos comente todos los sentimientos, todo lo que sucedió en esta histórica jornada en Lidón, donde Narciso Kroc conectó tres honrones en un juego? Narciso Kroc, Narciso Kroc, una. Luis, rapidito. Eso con todos los honros que yo doy en mi carrera. Bueno, Narciso. Bueno, Narciso. Toma Siento. Sí, sí, eso es mi tío, eso es mi tío. Ok. Bueno. Bueno, y le damos la bienvenida al hombre de la noche, Narciso Krupa, tres cuadrangulares. Saludos, buenas. El primer jugador en la historia de Lidón, el conectar sus tres primeros cuadrangulares en un juego. Sí, porque hoy es el primer honrón mío en la liga. Exacto. Sí. Y los primeros tres en uso. Sí, 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 correcto. Sin dudas, pues, es bastante interesante. Te vi revisando las redes. ¿Ya viste todos los videos? Yo estaba viendo y en verdad que no puedo ni siquiera ahora mismo, no, no, no soy lo suficientemente rápido para poder chequear todo. Sí, porque están llegando. Sí, sí. Bueno, ya aquí tengo el orden de las preguntas para Narciso, que vamos a iniciar con Pedro Rosario. Adelante, Pedro. Narciso Krupa, buenas noches, bendiciones a Pedro Rosario, Béisbol Caliente RD, desde Cleveland, Ohio. La noche de hoy tú entras a un grupo inigualable, tres honrones en la República Dominicana, tres honrones en el Estadio Quisqueya. Si me lo permiten, te voy a decir que Rico Carti en el sesenta y seis, Winton Gena lo hizo en el sesenta y ocho, setenta y siete, Greg Brook lo hizo en el ochenta y uno, Francisco Morales en el dos mil dos, Ángel Peña en el dos mil cinco, Kendris Morales dos mil seis, Brian Peña dos mil ocho, y Narciso Krupa en el dos mil veinte. Es una lista, como te dije, privilegiada, algo que no todos los días se ve. ¿Cómo te sientes, hermano? No, en verdad que me siento increíblemente bendecido, porque como dije antes, mi primer jorrón en la liga, invernar aquí, para mí es un gran orgullo, obviamente ayudar al equipo a ganar, obviamente hemos tenido una temporada fuerte, difícil y necesitamos algo así para por lo menos terminar bien, ¿eh? Y para mí ese es sumamente especial, yo me siento que todavía ni me lo creo exactamente lo que hice, yo simplemente fui ahí a jugar mi pelota y a trabajar y a jugar duro y salió lo que salió y todo está en la mano de Dios. Bien, seguimos en el orden de las preguntas con Alfredo y Asmila, adelante Alfredo. Bueno, Narciso, ya va. Ok, Narciso, buenas noches. Te vi, fueron tres picheos diferentes y los tres fueron por el desfile, diste con bastante maldad en la noche, ¿no? Y solamente un pelotero del 16, que fue Greg Brock en el 81, ha logrado eso. Tú alguna vez habías hecho algo semejante en ligas menores, es la primera vez en tu carrera que tienes un partido tan sublime como este y cuéntanos cómo fueron, cuáles fueron los tres picheos, fueron tres rectas, slider, porque una fue, estabas en en 1 y 2, el segundo picheo estabas en 1 y 2, ¿cuáles fueron los picheos? Si te recuerdas, por favor. Sí, bueno, primero, nunca lo había hecho en pelota profesional. Para mí este ha sido el mejor juego de mi vida hasta el día de hoy y para mí, obviamente, está súpermente orgulloso. Lo hice una vez en la universidad y cuatro en la universidad, en un juego, pero para mí eso no cuenta lo mismo, porque no es profesional. Cuando tiene que ver los picheos, en verdad, si me recuerdo, el primero fue 3 y 2, una recta, el segundo fue 2 y 0, otra recta, y el tercero, no me acuerdo muy bien de la cuenta, yo sé que tenía 2 tracks, y yo creo que fue un quarter o un slider, algo similar, y pude extender. Entonces, en verdad, me siento muy bien de eso, y uno no piensa mucho, uno no se acuerda mucho cuando sucede eso, entonces uno es lo que disfruta el momento. Narciso, en el caso de los guatazos, la reacción después de los guatazos, el primero, obviamente emocionado, porque es tu primer cuaderno en la Liga Dominicana, cuando llega el segundo, lo que pensaste, y cuándo llegó el tercero. Bueno, en el primero, como le dije antes, este fue mi primer jorrón en la Liga, y en el estadio de Quisqueya. Yo sé que el estadio de Quisqueya, para darle por ahí, hay que darle duro. Entonces, yo no sabía si esa bola se iba a ir. Los muchachos me dijeron toditos, dije, no, esa bola se iba 100% en cualquier play, que es correcto. Pero cuando yo le di, mi objetivo fue, inmediatamente, pues yo tengo que llegar a tercera base, yo quedo un triple, por si acaso la bola choca en la pared. Cuando yo vi ya que la bola voló, yo, o sea, bajé la guardia y ya disfruté del jorrón. Pero para mí eso fue el pensamiento, ya después lo disfruté en el logado, con los muchachos, todo bien. En el segundo, y era como lo estaba explicando aquí a los muchachos, yo sabía que esa bola se iba. Entonces, lo que más me gustó fue que fue para darnos la ventaja. O sea, el juego está en empate en el momento, y para mí fue un turno bien decisivo, bien importante. Yo me sentí ahí muy, me sentí muy bien porque uno, obviamente, el segundo jorrón del juego y también porque nos dio la ventaja. Ya para el tercero, fue como quien dice, oh, wow, esto no me lo creo. Ya esto fue algo increíble. El pitch, el Wendell en Batista, es muy buen amigo mío. Entonces, ya yo como que hay un momento ahí que voy a hablar con él después de eso, para reírme un chin, pero fue algo increíble, fue algo bien especial. Bueno, de los tres cuadros regulares de hoy, esta es la temporada donde quizás más han contado contigo con el Nacional a jugar de manera regular con el equipo de los tígeres del ISEI. Con esa participación o con esa cuota que ya has agotado con los tígeres, en una temporada regular que termina mañana, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido una parte importante del equipo en sí? ¿Ha servido quizás esos turnos para tú demostrar realmente que estás listo para quizás en un futuro tener también otro puesto de titular? Claro, ¿no? Para mí, yo siempre y cuando tengo un uniforme, siento que tengo que demostrar y siento que tengo que hacer y dar lo mejor de mí. Este año obviamente no calificamos, fue un año difícil para el equipo y yo siento que todos debimos de darnos de nuestra parte. Cuando se tiene que ver de mi parte, yo siento que empecé jugando mucho al principio y no me estaba yendo muy bien. Sé que estaba dándole la bola bien, pero de frente, todo y obviamente había otras gente que estaban teniendo más resultados y nada, mi trabajo se convirtió en estar listo cuando me necesitaran. Entonces, hubo varias ocasiones que me entraron a mí de la banca y yo me siento bien porque estaba preparado, estaba listo. Buen ejemplo, antes de ayer, allá con las Águilas que me entraron a correr y necesitábamos esa carrera y pude optar para ayudar al equipo. Pero eso es así, para mí, yo soy una parte importante del equipo, yo puedo hacer todo, puedo correr, puedo jugar defensa, puedo batear y entonces para mí yo siento que tengo que estar preparado siempre para cualquier momento que me pongan y sí, obviamente el plan es ser un regular aquí en esta liga y dar lo mejor de mí y yo quiero ganar un campeonato aquí. No uno, quiero ganar muchos, pero sea uno a la vez. Isaac Herrera, adelante. Saludos, buenas noches. Narciso, primero que todo, quiero felicitarte por la gran hazaña que has logrado esta noche. Es algo que queda para la historia en el béisbol dominicano. De verdad que me alegro mucho por ti. Narciso, mi pregunta es la siguiente. ¿Estarás disponible para el draft ahora de refuerzos? Todavía no estoy 100% seguro. Sé que he hablado con mi familia para pasar tiempo con ella. Este año ha sido difícil y quiero pasar tiempo con mi familia, pero hasta el momento ahora mismo no estoy 100% seguro si sí o sí. Bien, Pedro, eres ya el último turno de la pregunta para Narciso Cruz. Adelante, Pedro. Narciso, Pedro Rosario, Béisbol Caliente, RD, desde Cleveland, Ohio, nuevamente. Diste los tres honrones, todos estábamos hablando de los honrones y de la emoción que has sentido y todos lo hemos disfrutado. Pero, ¿sabías tú que empujaste tres carreras y que Narciso Croc le ganó el juego a las Águilas Ibaeñas? Todas las carreras. Ocho carreras. Ocho carreras. Sí, sí, obviamente. Cuando me fijé ya al fin del juego, que solamente habíamos anotado ocho carreras y yo tenía ocho carreras empujadas, sí, fue un momento o sea, me di cuenta y realicé que wow, yo empujé toda la cara del juego hoy y obviamente uno se siente bien porque uno ayuda al equipo a ganar y al fin y al cabo fue un momento increíble, un día increíble y me siento muy orgulloso. Bueno, Narciso, felicitate nuevamente por este día histórico de tu carrera. Como mencionaste hace un rato, el mejor de tu momento en este momento, verán otros más. Ya tienes ahí tu sugerir, ¿dónde lo vas a poner? Esto va guardado en un sitio especial, no estoy seguro todavía dónde, un lugar especial, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que te haya gustado este podcast de Béisbol con habichuelas. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, las cuales te voy a dejar por aquí y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás escuchando el podcast en cualquiera de nuestras plataformas digitales, por favor, compártelo y también recomiéndalo o bájalo a tu dispositivo móvil que nos va a ayudar muchísimo. Y espero que hayas disfrutado una vez más de este buen plato de béisbol con habichuelas. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!